a mis amores en el vídeo del día de hoy vamos a estar recogiendo todo lo de navidad decorando y organizando la sala y quitando todas las cosas navideñas así que espero que te guste mucho el vídeo del día de hoy y sin más comenzamos chicas como pueden ver ahí tengo ya puesto el arbolito voy a estar corriendo los muebles voy a estar limpiando todos los rinconcitos de la sala y quitando el arbolito aún este día chicas yo me sentí un poquito mal pero aún así quise ya retirar lo que es el arbolito y la decoración completa de lo que es la sala la cocina y el comedor pero en el vídeo del día de hoy vamos a estar recogiendo todo lo que tiene la sala y organizándola y poniéndola muy bonita para comenzar el año chicas y una vez recogido todo lo quise meter otra vez en colocarlo otra vez en las cajitas para el próximo año me gusta guardarlo todo ya quedó ese espacio sumamente limpio ahora voy a recoger todo lo que tengo aquí para ponerme a limpiar y antes de ponerme a pasar el vacuum voy a estar pasando el window en la ventana que está ahí en la esquina para luego de ahí colocar lo que es la matica y ya me quede el espejo limpiecito y 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 una vez terminado lo que es ese pedazo chica como ya estuve recogiendo todo lo que es la decoración que tenía en mis candelabros los limpio bien y voy a estar retirando y moviendo un poco la alfombra porque Anthony me la lleno de coras mírenlas aquí y voy a estar moviéndola así para sacudirla un poquito porque esta alfombra como es de peluche no se le puede pasar el vacuum chica por eso yo trato de cuidarla bien de que no me caminen con los zapatos ni nada encima de esta alfombrita porque es muy difícil de limpiarla entonces de allí paso a cambiar lo que son los cojines a limpiar bien lo que es ese mueblecito y a cambiar los cojines que tenía ahí navideños ya estar colocando los el otro cojín un cojín blanco que yo tengo puesto allí voy a estarle pasando un poquitico en todas las hojitas de mi matica para que se vea bien verdecita y bien bonita y luego de allí coloco la manta y pongo mi cojín blanco que lo tenía guardado nuevamente allí yo no tengo muchos cojines en los sofás chicas ahora voy a estar retirando esto que es otra esquina que tenía navideña voy a estarle quitando la decoración que fue muy fácil de ponerla que ya se las enseñé en el DIY y voy a estar limpiando esa esquina y volviendo a colocar ya los jarrones sin decoración ya casi para terminar voy a estar quitando la cortina y voy a pasar el spray para limpiar las ventanas que yo las había ya limpiado pero siempre me gusta limpiar sobre lo limpio para mantener la limpieza chicas este es mi mayor tic y el que siempre le he dado a ustedes voy a estar pasándole por dentro a todas las persianas porque ha estado lloviendo mucho y no quise salir afuera porque había mucha frialdad a pesar del sol que se veía y así quedaría limpio y bonito lo que es la sala de mi apartamento ya con toda la decoración de navidad retirada y estuve poniendo el cojín ese ahí para darle altura a lo que era el candelabro y se ve hermoso quiero colocarle unas velitas pero eso ya va a ser en otro vídeo de decoración chicas hasta aquí el videito del día de hoy gracias por acompañarme a limpiar y a poner bonita la salita de mi casa su casa la casa de todas chicas las quiero un montón y nos vemos en el siguiente vídeo si te gustó compártelo con tus amigas regálame un like para de esta manera seguir haciendo vídeos de limpieza y decoración para ti yo tengo un hermoso día tarde noche a la hora que me estés viendo y hasta otro vídeo será bye 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 mis amores las amo